Es Campeche, leyenda de amores, por las tardes se oculta su sol y en sus aguas se ven mil colores y su cielo piñe de arreglón. Las gaviotas su huevo recundan, buscan un refugio con el rojo de palmar y la luna, la novia de plata, te hacen un ensueño. Tierra tropical Campeche, eres poesía, leyenda es tu bahía, tu cielo y tu mar. Campeche, eres fantasía, la piratería te hace un cantar. Campeche, reces tus murarias, lindas son tus playas, cielo de arreglón. Campeche, eres un ensueño, porque siempre sueño tu puesta de sol. Campeche, reces tus murallas, lindas son tus playas, cielo de arreglón. Campeche, eres un ensueño, porque siempre sueño tu puesta de sol. Campeche, eres un ensueño, porque siempre sueño tu puesta de sol. Campeche, eres un ensueño, porque siempre sueño tu puesta de sol. Campeche, eres un ensueño, porque siempre sueño tu puesta de sol. Campeche, eres un ensueño, porque siempre sueño tu puesta de sol. Gracias.